Al ser parte del Consejo Metropolitano Puerto Vallarta Bahía de Banderas, Sistiel Buaya Lora, secretaria de Movilidad en Nayarit, afirmó que uno de los temas relevantes para comenzar a cristalizar esta zona conurbada intermunicipal es que las leyes estén armonizadas, y en su caso, en los rubros de Movilidad y Transporte Público en Jalisco y Nayarit. Tarea que dijo que le corresponde a los legisladores, pero con la aportación técnica de su dependencia. Lo que buscamos es igualdad de condiciones para ambos municipios y que podamos tener una coordinación y un reordenamiento para mejorar todo lo que corresponde a movilidad, el transporte y tener ciudades seguras y ciudades transitables, pero sobre todo ciudades más humanas en las que puedan ser incluyentes y que toda la ciudadanía pueda tener una mejor movilidad. Y esto genera también una zona controlada y ordenada. Sin embargo, al decirle que justamente en esta zona metropolitana existen conflictos entre empresas de transporte turístico y taxistas que hacen bloqueos afectando a un sector y asustando a los turistas, y ninguna autoridad ha intervenido. Sistiel Buaya aclaró cuál es su ámbito de competencia. En lo que corresponde a la Secretaría de Movilidad tenemos nuestros sitios definidos para el Estado, para las concesiones que son estatales. Nosotros lo único que estamos buscando es que se pueda lograr tener un buen entendimiento entre los que son los transportes federales que tienen la modalidad de turístico y las concesiones estatales que a final de cuentas lo que corresponde a la Secretaría de Movilidad en este momento estar ordenando. Sin embargo, lo que buscamos es un buen convenio en el que ambas partes salgan beneficiadas. Los bloqueos tienen lugar de manera intermitente, sobre todo cuando baja la afluencia turística. No obstante, el problema no se ha solucionado de fondo ni tampoco hay convenios que garanticen que no habrá más percances. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.